Hola familia Agustiniana, soy Sandra Díaz, enfermera del punto de atención primario. A partir de hoy los invitamos a que nos acompañen en Jueves de Salud. Comenzaremos hoy hablando sobre el estrés. Cuando estamos hablando de estrés nos hacemos referencia a las respuestas que dan las personas cuando consideran que las actividades que les asignan son mayores al tiempo que tienen para realizarlas. Por eso las personas reaccionan de manera adversa ante esas demandas que les están haciendo ya sea a nivel laboral o a nivel académico. Cuando estás hablando de las causas del estrés generalmente está ligada a variables como las psicológicas y es los recursos con los que cuenta la persona para poder hacerle frente a las demandas que le están haciendo. También está ligado con estilos de personalidad, está ligado con el tipo de trabajo que desempeñe, con las responsabilidades que tiene, con el manejo del tiempo. También tiene que ver mucho, digamos, aspectos de salud. Y por eso también se asocia a cosas como la nutrición, también está ligado. Cuando se solicita a las personas que tengan un buen manejo del estrés, lo que ellos les dicen es que deben evaluar cada una de las tareas que deben realizar para poder generar un buen manejo del tiempo. Entonces hay diferentes recomendaciones. Algunas ligadas a que se hagan algunos cronogramas horarios respecto a las tareas, que realicen las actividades que generalmente tú puedes realizar de mejor manera, es decir, que para ti son muchísimo más fáciles. Después que empiezas a determinar cuáles son los recursos que necesitas para las tareas que consideras que son más difíciles. También se les sugiere el tema de la alimentación, el manejo del tiempo libre, es decir, que dentro de todo tu programación semanal también incluyas tiempo para el ocio, para la diversión, que puedas hacer también ejercicios, porque el ejercicio físico también permite, por toda la liberación de hormonas, poder tener una tranquilidad y hacer mejor afrontamiento al estrés. Hay también estrategias de desactivación, entonces puedes hacer entrenamientos tanto en relajación, puedes hacer entrenamientos en respiración diafragmática, que son fáciles de generar con el entrenamiento adecuado, que lo pueden hacer desde psicología. También hay técnicas que sean relacionadas con el manejo del pensamiento y es que muchas personas lo que pueden hacer es que se pueden sentir víctimas del estrés, pueden sentir que sus capacidades no son las suficientes para generar la tarea y pues lo que hay que empezar a desarrollar son esas estrategias de afrontamiento, es decir, ¿qué me falta a mí para poder darle cumplimiento a todas esas situaciones? ¿Qué es lo que me están demandando? ¿Sí? Y cuáles son los recursos que yo cuento para hacerlo. Básicamente está ligado en la organización y en el que tú desarrolles nuevas estrategias de afrontamiento para hacerlo. Te esperamos la próxima semana con otro tema. Recuerda visitar nuestro punto de atención primario. ¡Feliz semana para todos! ¡Feliz semana para todos!